Soy de San Miguel del Alto Es mi tierra y nací Yo soy charro a día de veras No les vengo a presumir Donde hay hombres muy valientes Donde rifa la amistad Donde de veras se siente Toda la tranquilidad Yo no soy de por aquí Soy de Meros, San Miguel A los altos de Jalisco Pronto tengo que volver De la linda y maravillosa Por lo que yo tan soñador Porque eres tan primorosa Te saludo con amor En los altos es el gusto Las carreras de a caballo Cuando no hacemos carreras Hacemos pelea de gallo También en Atotonilco Hay mujeres muy bonitas Pero yo siempre prefiero A mis linda y maravillosa Las mujeres de los altos Unas virgencitas son Las de San Miguel del Alto No tienen comparación Los mismos son las de Aranda La capilla en San Julián Porque la mujer alteña Se va con la verdad Yo no soy de por aquí Soy violado de San Juan Su me gusta Sé, déjate para Tisla Ni aranas Y déjalo, Cotisla Vivan los pueblos salteños Aunque yo ande por aquí Ay, mi San Miguel de Nalto Nunca me olvidó de ti Sí, señor Sí, señor Bravo